Tu mi amor, si podor moroja, tu mi amor ¿Por qué te caes? Casi con un vaso, y me haces un poco de mona De ahí, por qué te caes? Oye, tu mi amor, si podor moroja, tu mi amor Si podor moroja, tu mi amor, no te caes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!